Caballero, saludo caballero, ¿cómo está? Saludo, ¿cómo está? ¿Usted es abogado? Sí, ¿para servirle? Oh, gloria a Dios, mire caballero, tengo un problema, que nada más usted me puede ayudar. Ayúdeme por favor, colega. Espérese, ¿cómo que colega? ¿Usted es abogado? Abogado no, ladrón. ¡No! Sigan en todas sus redes a Pachuco Show, en YouTube Pachuco Show, en Facebook Pachuco Show y en Instagram arroba Pachuco Show. A por otro lado Pachuco Show, es para que lo sigan.